Ahora estaremos probando nuestro medidor de potencia modelo CPM-12D, el cual se puede alimentar desde 85 a 264 voltios en alterna y en directa de 100 hasta 300. Estamos alimentando nuestro motor con 110 y este mismo 110 lo estamos midiendo aquí en nuestro control y estamos variando el motor de directa por una tarjeta. Entonces, a ver la línea 1, la cual es de 110, aquí nos marca 125.8 y el promedio, como nomás estamos midiendo una sola línea, no nos entrega ni V2 ni V3. Ahora si variamos el motor, lo que vamos a ver que cambia es nuestra corriente. Si nos fijamos como va cambiando conforme yo acelero el motor, también nos puede entregar el voltaje línea a línea, sin antes la corriente en porcentaje, nuestra demanda, corriente por línea, nuestro balance y como les decía aquí es línea línea y básicamente podremos estar midiendo de una a tres líneas en nuestro equipo por medio de donas como la que tenemos de este lado.